El nombre de la gente se llama Hernán, este nombre que en México y en España sigue moviendo y removiendo emociones, se traduce este año en una producción de altísima calidad de México para el mundo. Y tal como el personaje al que retrata, la serie producida por Dopamine generará sin lugar a dudas largas conversaciones sobre este hombre. Fidela Navarro, productora ejecutiva de la serie, me cuenta cómo fue el proceso que los llevó a decidirse a llevar a la pantalla de nuestros hogares esta historia. Fue toda una aventura, ¿no? Toda una aventura, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que soy española de origen, que llevo 18 años aquí, ya con hijos mexicanos. Y el otro día se acercaba a mi hija, que tiene 9 años, y me decía, mamá, estoy estudiando a Hernán Cortés también en el colegio, ¿y por qué era tan malo? Y dije, tienes que ver la serie. Claro, y esta serie además tiene detrás soberbios historiadores, ¿no?, que estuvieron al tanto de que el guión básico se apegara, pues, muy, muy cercanamente a lo que sabemos, tenemos en realidad muy poca crónica, aunque es de los eventos afortunados, porque contamos con la visión del propio conquistador, del propio Hernán Cortés, sus cartas de relación. Así es. Y sí, por supuesto que es un personaje controvertido, como todos los grandes personajes de la historia. Totalmente, no ha sido una serie en ese sentido nada fácil, la verdad, es una serie atrevida, no es para todo el mundo, pero la verdad es que ya era hora de que alguien la llevara a la pantalla, es el origen de nuestra historia común. Ahí sí que queramos o no, la historia tiene sus hechos, y eso no lo puedes desmentir. Hernán Cortés es el fundador de nuestro Estado mexicano, como lo conocemos actualmente, es parte de nuestra historia, y se merece, se merece una serie, y creo que las audiencias también se merecen acercarse a una gran historia. ¿Sabes? Porque fíjate que la prueba de que fue un encuentro, yo recuerdo la controversia que se armó allá en 1992, en los 500 años del descubrimiento, que para empezar el concepto mismo se puso en duda. Así es. Que fue el descubrimiento, pues es ser muy eurocentrista, ¿no? Si fue un encontronazo, si fue un encuentro, si fue una conquista, en fin. Y lo discutieron mucho, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que sí, pues en ese momento se acercaron las dos orillas, como decía poéticamente Carlos Fuentes, ¿no? Y producto de ese acercamiento, pues mira, tú vienes de Valencia, ahí en España, yo vengo de Tingambato, Michoacán, y estamos hablando en español, Yo creo que tal vez por eso la serie, el proyecto necesitaba mestizaje o necesitaba una marina, una malinche particular para poder hacer algo que fuera correcto a ambos lados del Atlántico, ¿no? Sin duda alguna son 500 años, teníamos que hacerlo y hemos tenido mucho cuidado a la hora de abrevar de las fuentes históricas. Somos conscientes de lo polémico, somos conscientes del dolor que provoca una historia así, de la animadversión de lo que es Hernán Cortés. Ahí están sus restos totalmente olvidados en la ciudad y por eso lo hemos hecho con mucho cuidado, Abriel. Hemos leído todo lo que te puedas imaginar en uno y en otro sentido. Sabemos cuál es la posición de Hugh Thomas, sabemos qué dijo José Luis Martínez, Juan Miralles, Dubergé con todas sus polémicas, León Portilla, qué lástima, qué lástima que no haya alcanzado a ver, nos hubiera encantado la serie y sobre todo esa ciudad maravillosa recreada y que vamos a ver todos por primera vez en su justa dimensión. Una producción de esta calidad involucra muchísimos talentos, autores, productores, fotógrafos, ingenieros, historiadores, entre muchos otros, que logran que podamos ver la gran Tenochtitlán como nos podemos imaginar muy bien que era. Yo recuerdo, no sé si sea cierto, que el propio Cervantes alguna vez dijo que lo que había hecho Hernán Cortés era una hipopeya comparable a Julio César, comparable a Alejandro y esto en la serie queda muy claro, las vicisitudes que tiene que pasar y además las estrategias que fue siguiendo según le venía a la mano con los indios que venía conociendo. Asumimos en la historia mal escrita y mal enseñada que la situación en estas tierras antes de la llegada de los europeos era la de un establecimiento político definido con un imperio que controlaban los mexicas y que había un control político. No es cierto. De tal manera que de las cuestiones afortunadas de Cortés fue que se percató de eso. O bueno, más allá de Cortés, también, ¿qué ha impedido aquí en México que abordemos el indigenismo de una determinada manera? ¿Qué valoremos todo lo que es la cultura indígena en su justa dimensión? Tampoco se ha hecho nada hasta ahora, pero ojo, ni a favor de Hernán Cortés, ni en contra de Hernán Cortés, ni hemos abordado tampoco los grandes héroes o grandes personajes indígenas que están en el Paseo de la Reforma, pero que tampoco han tenido su espacio en el mundo audiovisual. Yo te hablo desde la perspectiva de ficción, premium para nuevas audiencias. ¿Qué ha pasado también con eso? La serie es la primera vez que va, está grabada, está rodada en Nahuatl y en Maya. En Maya, en su caso. Y eso también es un valor fundamental. Todos los personajes están tratados al mismo nivel de importancia, de respeto, de visión, todos por igual. Entonces, para mí, Hernán, esta serie, nuestra serie, es el mejor camino para abordar todo lo que ocurrió, pero también esos dos mundos y esos personajes de los dos mundos y que empiecen a surgir. Insisto, no la parte española, sino la parte indígena. Después del encuentro ya no había ni española ni mexica, ya éramos la nueva edición fundida de los mexicanos. Decía mi maestro de historia, que era muy ingenioso en la prepa, que es muy paradójica nuestra historia en México porque la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Así es. El papel que jugaron los tazcaltecas fue definitivo. Totalmente, que tampoco era tan claro, no fue rojo o fue negro, sino que hubo ahí un debate, hubo batalla, hubo polémica y al final hubo una decisión en función de lo que combino en aquel momento. Nuestro México, tal como lo conocemos ahora, existe sin duda por la fusión de todas las culturas que lo conformaron y aquellas que lo dividían hace 500 años. Si nos detenemos a pensar en los claroscuros de un personaje como Hernani, podemos ver el hombre que era, más allá de sus acertadas o erradas decisiones. Y así podemos comprender el impacto que constituyó este encuentro de dos mundos. Y además de los dedicados temas históricos de la serie, la serie como tal, ¿a qué retos te llevó, Fidel? Pues sobre todo, hacer una serie innovadora para nuevas audiencias. ¿Cómo llevar un hecho histórico con un personaje que es antipático de inicio? ¿Cómo llevarla a esas audiencias que además son consumidoras ávidas de series internacionales, rápidas? ¿Cómo innovar en términos de ficción televisiva? Y la parte, el abordaje histórico fue el primer gran reto. ¿Qué cortes queríamos contar? ¿Cómo lo íbamos a contar? El otro gran reto, sin duda, fue cómo recrear un mundo que ya no existe, cómo mostrar aquellos lugares, paisajes, pirámides, Tenechtitlán. ¿Cómo imaginamos? ¿Cómo era? ¿Cómo acercar Tenechtitlán? Es algo gigante. Y también ha sido un reto grabar en lenguas indígenas, porque no son fáciles y además teníamos que hacerlo de una manera correcta. Para mí esos tres valores, abordaje histórico, recreación de la ciudad, hacerlo en lenguas indígenas y llegar a tiempo para estrenar en el marco del quinto centenario. Por todas esas razones, mi querida Fidela, te felicito. Es un esfuerzo verdaderamente notable, pero no solo esfuerzo. Como decía alguien por ahí, yo no compro esfuerzo, yo no compro trabajo, yo compro resultados. Y además, el asunto de que haya sido elaborado por personajes de ambos, de las dos orillas, que lo tomaron con un gran entusiasmo. Y fíjate, Gabriel, que ha sido también difícil, y en eso también rompemos moldes en grupo, porque no es una serie que se haya hecho solo para un canal en lo particular, sino que ha sido difícil porque es una serie que está en tres plataformas. Está en nuestra televisión abierta, va a estar en Azteca 7, pero al mismo tiempo va a estar en History Channel, que es un canal de paga en toda América Latina y España, y al mismo tiempo también va a estar en Amazon, en una OTT. Cada una de estas plataformas tiene targets de audiencia diferentes. Todas van a estrenar el mismo fin de semana, y eso nos va a ayudar a que la serie sea vista por más personas, que eso es un punto importante, muy, muy importante, y que sea también juzgada por audiencias diferentes. Y a eso también, ahí, eso es algo nuevo. Vamos a ver, hemos tratado de hacerla en un punto medio, donde pueda entenderlo la televisión abierta, pero también estos jóvenes que se sientan un sábado o un domingo y quieren ver tres y cuatro episodios de tirón y que están acostumbrados a otro ritmo, sin interrupciones. Pero es una serie que la hemos hecho pensando en la multiplataforma, con los riesgos, pero también con las ventajas que conlleva. Por todo eso, bienvenida a la serie. Quería, Fidela, a ti y a todos los que participaron, de arriba para abajo, que los vi, además, en el set. Sí, sí, sí. Les doy mi felicitación más amplia. Y pues todo personificado. Y ya sabes, Gabriel, nada de spoiler, ¿eh? No, no voy a contar ya nada. No hay que contar cómo se muere Moctezuma, hay que verlo. Fidela, muchas gracias. A ti, un gusto. Muchas gracias. Hernán dejará sin duda alguna una huella profunda en México. Como producción, nos permite ver que sí podemos hacer cosas grandiosas que compiten a nivel internacional. Y en el contenido destaco la valentía de retratar esta parte de la historia polémica y al mismo tiempo cautivadora. Gracias.